Esta madre que la van a cortar con tijeritas A veces lo corta uno con las temeadoras o con una macrita Pero cuando es con este Para que no batallen levantan este machinzote Miren Y estas Vamos a hacer con el tomeo este Pilotan Miren Tienen el metal es muy bueno Traer una madre de estas Miren un batón Ahorita no traigo conectada Pero miren Unas hojitas de estas las venden en el Home Depot Pero con esta madre Ya si se les cae el pincho y taladro Ya queda colgando Miren Ahí estamos